¿Qué ocurre con los autores de estos hechos? Pero cuando estamos hablando de que hay algún tipo de alteración importante como es un trastorno a nivel de la personalidad, una sociopatía, una psicopatía, pues lastimosamente el tratamiento psicológico no resulta tan efectivo. Porque esa persona no llega a considerar el cruce de ese límite como algo malo, sino como algo que no necesariamente tiene una sanción de por medio como una facilidad para poder modificar la conducta. No, solamente que le dije que no iba a ir a hacer esas prácticas. ¿Por qué? Porque no eran en la tarde, sino en la mañana. Y yo le dije que no saliera. Pero él pensé, eso se ha salido. Pensamos en eso, ¿cómo estará la bebé? ¿En qué brazo estará? ¿Con quién estará? ¿Cómo estará? Se ha incrementado de una forma tremenda, abismal, ¿no? Todo lo que es ya cruzar ese límite y tomar la vida de la otra persona, ya sea con una finalidad de trata, tráfico, con la finalidad de poner fin a esa vida, ¿no? Pero lastimosamente es algo que sí se ha incrementado mucho. El informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en el 2021 el 28% de los casos no fueron resueltos. En la gestión actual el 35% de los casos continúan en investigación. Mi hijito ha desaparecido el día sábado, aproximadamente a las 2 de la tarde y media. Ha salido de mi casa diciendo que iba a ir a hacer unas prácticas en el Instituto Berlín. Y hasta la fecha no tengo noticias de él, no aparece, no viene, no sé qué hacer. Nos encontramos con esos extremos, ¿no? Donde se espera algún tipo de situación distinta, ¿no? Ya sea, se idealiza una vida distinta en un espacio distinto, que puede ser la misma situación de calle, poder estar con una pareja viviendo en otro espacio, en otro ambiente, ir a otro país. Incluso cuando se toman estas decisiones de carácter voluntario, bueno, lastimosamente no se mide en muchos casos la realidad como tal, ¿no? Casos de violencia. El informe de la Fiscalía del 1 de enero al 21 de abril del 2022, se registran 14.820 casos de violencia en el país, un promedio de 133 por día. El tratamiento psicológico, cuando la persona tiene características de ese tipo, sociópata, psicopata, lastimosamente no termina siendo tan efectivo. Los casos reportados a nivel nacional por departamento, Santa Cruz, 5.638 casos, La Paz, 2.931, Cochabamba, 2.300, Tarija, 1.193, Potosí, 946, Chukisaca, 783, Beni, 453, Oruro, 435, Pando, 141 casos. No es el primer caso de mi hija. Hay muchos casos ya que están sucediendo, como vemos en los televisores, como que están raptando a la niña y otros se están descuidando también, ¿no? Mi hija ha desaparecido el día sábado, aproximadamente a las 2 de la tarde y media. Ha salido de mi casa diciendo que iba a ir a hacer unas prácticas en el Instituto Berlín y hasta la fecha no tengo noticias de él, no aparece, no viene, no sé qué hacer. ¿Ha tenido alguna discusión tal vez? No, solamente que le dije que no iba a ir a hacer esas prácticas. ¿Por qué? Porque no eran en la tarde, sino eran en la mañana. Y yo le dije que no saliera. Pero él pensé, eso se ha salido. No estar en un rol de amistad, porque mamá, papá o tutor tienen que tener esa autoridad en el hogar, no pueden estar en un rol de somos los mejores amigos, porque finalmente la autoridad está en un lugar vacío, ¿no? Pero sí tener ese acompañamiento, esa cercanía para poder construir un hogar tan sólido. Existen casos sin ser resueltos y las personas no pierden la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos. Seguir buscando a mi hija hasta encontrarla, ¿no? Porque vivir con esta situación no es fácil, es muy complicado. Y hasta la fecha no tengo noticias de él, no aparece, no viene, no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. ¡Gracias!